En primer lugar, se trabaja desde todo el Estado. Acá hay varias instituciones públicas que tenemos responsabilidad en dar respuesta a la situación de la violencia de género, tanto como fenómeno social como fenómeno individual de mujeres afectadas. Y esto implica a todas las instituciones que integran el Consejo Consultivo en Violencia de Género con participación destacada, por supuesto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, del Sistema Educativo, del Ministerio de Vivienda, de la Sociedad Civil. Básicamente, son las instituciones que además, en territorio, por supuesto que la Comisión Interdepartamental de Género, que integran todas las intendencias del país. Este mes, la idea es desplegar en todo el país. Sabemos que la mayor cantidad de situaciones de violencia de género en los últimos años se han dado en el interior, los casos más graves además, en algunos casos en el interior profundo, y ahí es donde estamos haciendo el énfasis en llegar. Para eso organizamos varias actividades, aparte de la difusión del Plan Nacional, que está construido desde toda la institucionalidad, también actividades con jueces, fiscales, abogados sobre acceso a la justicia, actividades de difusión pública para la ciudadanía. ¿Cuáles son los números, los datos que hay con respecto a la violencia en el Uruguay? Bueno, digamos que los números tienen que ver o con femicidios, con número de denuncias, con número de mujeres atendidas, tanto a nivel nuestro, del sistema de respuesta de mujeres, como de algunas intendencias. Entonces, en general, podemos decir que los números son estables, que pueden haber aumentado en algún porcentaje, un porcentaje muy moderado, pero que eso no quiere decir que haya más violencia, ni que haya menos si hay menos denuncias. En realidad, si bajan las denuncias, a nosotros nos preocupa, porque quiere decir que hay menos mujeres que están dispuestas a denunciar. El fenómeno, lamentablemente, es un fenómeno general, que, como cualquier fenómeno social, no se va a cambiar de un día para el otro. Lo que sí pueden mejorar y lo que sí se pueden cambiar son las respuestas que se dan. Y eso es en lo que estamos trabajando. Se destacaba también que hay diferentes tipos de violencia basada en género, que no solo hablamos, capaz, que a nivel familiar, que es lo que más preocupa, pero también hay otro a nivel de trabajo. Bueno, sí, la violencia de género tiene varias formas. Dentro incluso de la violencia doméstica, que es la más común, hay violencia psicológica. El insulto, la agresión, el desmerecimiento de la persona, el ataque a la autoestima, es una forma de violencia de género que, además, deja secuelas en la salud, que son muy claras, además de, por supuesto, la agresión física, el abuso sexual, la violación. Por ejemplo, para las mujeres más jóvenes, y las niñas, a las adolescentes, la violencia en el ámbito público, o sea, en la calle, en los espacios públicos, es más frecuente que dentro de la casa, en el caso de las adolescentes y las mujeres jóvenes. Y está el acoso laboral, que puede ser sexual o puede ser de otro tipo, también utilizando, digamos, una superioridad psicológica o de posición de poder. ¿Hay un aumento en los dispositivos para la atención? Sí, ahora estamos inaugurando el dispositivo número 35, el sistema de mujeres. Aumentamos, además, más de 700 horas de atención en todo el país. Tenemos un equipo de atención en cada departamento, y en algunos departamentos tenemos varios, como en el departamento Canelones, en el departamento de Rocha, en Artigas, Bella Unión y Artigas. Además, inauguramos hace pocos meses un nuevo centro, 24 horas, y a fines de este mes vamos a inaugurar el segundo centro de atención a mujeres en Montevideo, descentralizado, fuera del centro de Montevideo, en un lugar, en una zona donde no hay respuesta tampoco, no hay dispositivos de la Intendencia, y entonces decidimos instalarlo allí, que es en la zona aledaña, Boes, Figurita, Nuevo Centro, por allí. Y bueno, estamos en otro trabajo que es como más silencioso, que no se ve tanto, pero que es fundamental, que es la formación y la capacitación de funcionariado público. funcionarios y funcionarias de la educación, de la salud, de la policía, de las Fuerzas Armadas, en algunos casos, con instancias de formación que esas mismas instituciones generan y entregan, porque es fundamental que cuando, que estas situaciones se sepan detectar, se sepan ver, y una vez que se ven y se detectan, que a veces no son tan obvias, se sepa a dónde recurrir y cómo manejarse.